A la fecha se han registrado 42 incendios forestales y de pasizal en Chilpancingo, que han afectado 4.325 hectáreas siniestradas y que se han podido sofocar con el apoyo del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, de la Secretaría Forestal, Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil del Estado, Bomberos y de la Coordinación de Protección Civil del Municipio de Chilpancingo. El Coordinador de Protección Civil del Municipio, Sergio del Moral Benítez, explicó que actualmente se tienen cuatro incendios activos ubicados sobre la comunidad de Palo Blanco, el Guajal, el Tejocote y el Cerro del Toro, mismos que afectarían solo en caso de salirse de control hacia la autopista del Sol y la carretera libre, por ello indicó se requiere de maquinaria pesada para abrir guardarrayas. Me están hablando para poder detener este incendio que viene muy fuerte, ya bajando a las antenas de aquí de la caseta de Palo Blanco, me están pidiendo una máquina, porque meterle 100 hombres haciendo una brecha no nos va a dar tiempo, entonces con la máquina vamos a avanzar rápido. También confirmó que se suman a los trabajos de combate de incendios 50 elementos de la Policía Estatal a partir de este lunes, lo que representaría un control en estos cuatro incendios de un 75%. RTG Noticias, Felipe Zurita.